Si, si Yeah Na, na, na Real estilo urbano Real estilo urbano, compa Dicen Te prometo que muy pronto nos veremos Y estaremos nuevamente sonriendo Como en aquellos momentos que se fueron destruyendo Son muchos los recuerdos, no se si en este acuerdo Me estoy atormentando con lamentos Extraño viejos tiempos que pasaron Como, volver hacia el pasado Y darte un abrazo, decir cuanto te quiero Y llorar en tu regazo Decirte tantas cosas que jamas Me habrías perdonado Vuelve unos minutos y charlemos Lo primero, me arrepiento por no darte a ti mi tiempo Lo segundo, que no acepto que te has ido y no has vuelto Lo tercero, es que no estuve cuando pude darte el cielo Cuarto, te recuerdo que fuiste tu mi sueño Y fuiste la culpable que me vaya acostumbrando a verte lejos Quinto, no, no entiendo porque tu me arreglamos de un amor que estaba muerto Esa extranada es raro, fácilmente te dibujo mis cuadernos Viene el 7 y la rutina de volver no hace efecto Día 8 únicamente me acompañan los detalles que me diste por los meses que se fueron El 9 y la nostalgia me pide que platiquemos El 10 no escucho nada, tu silencio me da alas para irme al fin lejos Lo siento por ser necio pero eso es pasajero Así como tu orgullo aprendió Ya no mires al pasado Porque todavía Espero tu regreso Me quedé esperándote Recordándote Otro amanecer Queriendo verte pero tu ya no estas Te fuiste y que puedo yo hacer Hey !